En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos llama a la conversión Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús comenzó a recriminar aquellas ciudades donde había realizado más milagros porque no se habían convertido Hay de ti, Corazayín, hay de ti, Bethsaida Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón Hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose cilicio y cubriéndose con ceniza Yo les aseguro que en el día del juicio Tiro y Sidón serán tratadas menos rigurosamente que ustedes Y tú, Cafarnaún, ¿acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno Porque si los milagros realizados en ti se hubieran hecho en Sodoma, esa ciudad aún existiría Yo les aseguro que en el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada menos rigurosamente que tú Qué paradójica la situación que describe Jesús en esta página del Evangelio de Mateo Curiosamente, los lugares, la gente que habitaba ciertas ciudades Que habían sido testigos privilegiados de las señales más portentosas Que evidenciaban que el poder de Dios actuaba en Cristo, como son los milagros Aquellas donde más milagros realizó el Maestro son las más duras de corazón, las más tercas, las menos sensibles Para convertirse de una manera más permanente y sólida Curiosamente, echan en cara a Corazain, a Bethsaida y a Cafarnaún, su dureza En comparación con ciertos otros lugares que rodeaban el mundo conocido del Mediterráneo Que si hubieran sido testigos de tales portentos, lo más probable es que se habrían convertido Y que aún existirían Pídame al Señor que los que vivimos aquí y ahora Podamos ser capaces de reconocer los signos de la presencia de Dios Y no sólo para confirmar nuestra fe, sino que el mismo testimonio Ayude a otros hermanos y hermanas, a quienes más les cueste creer Ser capaces también de descubrirlos, de valorarlos Y que esos signos, que esas semillas del reino Que esos pequeños o grandes milagros de todos los días Puedan ser suficientes para pavimentar el camino de la fe En estos tiempos que vivimos A este Cristo vivo Que sigue actuando en el hoy de la historia A este Cristo que hoy cuenta con nosotros Para ayudar a evidenciar su presencia salvadora A Él sea todo honor y gloria Por los siglos de los siglos Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te habrá sumo uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios Santísimo Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!